Música Me dijimos que te hemos recontestado No, pero vayan para donde Vayan mañana Mañana domingo Usted es de esquina Es que yo no salgo de aquí Usted no dice a qué hora A qué hora Usted lo dice mañana a qué hora Dice morano que no vayan de morir A las 10 A las 10 mañana Ya Dime noche Usted dijo a mi Está borracho desde una de las 10 mañanas Y él está en el cuartito donde vive Él se reveló porque estaba borracho ¿Eres de este hombre? 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 Lorena, ¿cómo tuve el trabajo del coronel? Bien hecho, pero Él estaba borracho y por eso sabía verlo Porque estaba bebiendo desde esta mañana Creo que no estaba en punto ni en nada Estaba en el cuartito donde vive ¡Eres de este hombre! ¡Eres de este hombre! ¡Eres de este hombre! ¡Gracias!